El ingeniero siempre en el armado pone todos los mejores dirigentes en los primeros lugares también para mostrar lo que se ha logrado con ese equipo de trabajo pero también para previsitar la gestión, que la gente evalúe lo que se hizo y estos funcionarios que en el caso del gobernador por ejemplo que el caso anterior fue Pasalacua y ahora el gobernador saliente a fin de año hasta aquí ha hecho una gestión y por lo tanto creo que es el momento también de que la gente considere en una lista y pueda previsitar su gestión y mostrar lo que en la consideración de la gente se tiene entonces creo que hemos puesto los mejores dirigentes para que en esta lista podamos seguir trabajando como equipo